Aún recuerdo mi pasado cuando estuve encerrado y me tenía mi esposado como si fuese un delincuente Aún recuerdo que el dueño de la clínica torturaba a los internos Le ponía corriente, descarga eléctrica En ese lugar donde estuve no me permitían enviar cartas ni comunicarme con algún familiar Tengo heridas profundas que no he podido sanar Aún recuerdo los latigazos que me daban y las descargas eléctricas Mis compañeros se burlaban de mí y me decían que un año me iba a tirar Al escuchar esa noticia yo me traumaba más y más y más y más y más Aún recuerdo que uno de mis compañeros de los buenos me decía Vamos Johan, este encierro no es eterno, pronto saldrás y te vengarás Desde ese entonces no he podido vengarme con mi historia, pasaje y lecho de la vida Porque esto es mío, si somos la nueva era musical